El acero destaca como uno de los materiales más usados en construcciones de todo tipo, sinónimo de calidad, resistencia y durabilidad. Sus posibilidades de aplicación son diversas, siendo un material flexible, económico y reciclable. Sin embargo, es necesario darle el tratamiento correcto para que cumpla su papel de forma óptima. La corrosión es la principal amenaza que tiene el acero, consumiendo recursos económicos, tiempo y el propio acero, con interminables mantenciones. Un ejemplo de ello es el estudio realizado en Estados Unidos por la Asociación Nacional de Ingenieros de Corrosión, NEIS, el cual indica que en 1998 el costo total producido por la corrosión fue de 552 billones de dólares, 6,2% de su PIB, tendencia que llegó al trillón de dólares en el año 2015. Pero usted, ¿sabía que puede extender la vida del acero hasta más de 40 años, si se le da el tratamiento adecuado? Esto es posible solo gracias a la galvanización. La galvanización es un proceso en el que el acero es recubierto con zinc fundido. Por medio de la interacción metalúrgica de estos dos elementos, se forma un recubrimiento eficaz, que impide el contacto del acero con el medio ambiente, frenando drásticamente el proceso corrosivo. Esta protección es efectiva aún cuando la superficie ha sido dañada. Esto ocurre porque el zinc actúa como metal de sacrificio. Veámoslo en la práctica. En la construcción de este puente, de un lado fueron instaladas estructuras galvanizadas, incluso en las barras de refuerzo que fueron colocadas dentro del hormigón. Del otro lado, estructuras de acero sin galvanizar. Tras el paso de cuatro décadas, evaluando contablemente y considerando la inversión inicial y su mantenimiento, es posible reconocer cuál es la opción más confiable y sostenible. Les presentamos a Beboch, compañía de capitales chilenos, con más de 55 años de experiencia en proyectos de ingeniería y metalmecánica en Chile y Brasil. Posee dos áreas de negocio. El área de ingeniería y construcción, dedicada a la construcción y mantención de líneas y subestaciones eléctricas, y el área de estructuras y recubrimientos, dedicada a la fabricación de estructuras para torres de transmisión eléctrica, torres de telecomunicaciones, estructuras de soporte para paneles fotovoltaicos, y el recubrimiento a través del galvanizado en caliente de todo tipo de estructuras de acero. Esta última, actualmente con una capacidad productiva de hasta 190.000 toneladas de estructuras de acero galvanizado al año, posicionándose como la mayor compañía galvanizadora de Sudamérica. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!